La empresa de aseo de Pereira continúa con el programa de jornadas de mantenimiento y embellecimiento de parques. Esta vez el turno fue para el parque El Galán, donde se pintaron las gradas, los juegos infantiles, dándole color y vida a este punto de encuentro con el apoyo de parques de arborización, ATESA de Occidente y la Policía Cívica Infantil y Juvenil. Cabe destacar y resaltar la participación de la comunidad en estas actividades. Bueno, muy felices, en realidad muy, muy contentos, tanto por el apoyo de las diferentes entidades quienes damos la mano para organizar el parque en poda, en pintura, en mantenimiento, en siembra, pero también muy contentos y muy felices por la comunidad. El día de hoy nos están haciendo una fiesta completa, terminando en Sancocho, para que todos nos unamos en pro de los barrios, para que todos los parques de la ciudad de Pereira den un cambio, den un giro, se vuelvan muy bonitos y para el disfrute de todos los niños y los pereiranos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!